Alejandro Anderson ha corrido distancias que van de 50 a 120 kilómetros. Actualmente, hace 60 kilómetros por semana para entrenar. El secreto de su desayuno que repite todos los días. En una charla con Infobae, el médico explica por qué con el running se puede vivir más y mejor si alguien entrara sin golpear la puerta de su consultorio, no sería extraño ver a Alejandro Anderson tirado en el piso. La postal podría hacer referencia. Al neurólogo buscando quizás algún un objeto caído o atándose los cordones. Pero no, se trata de la rutina que lleva adelante los días en que su trabajo le impide salir a correr porque en vez de lamentarse, el doctor mantiene la fuerza de sus músculos haciendo la posición de la tabla. Es jueves 31 de agosto pero podría ser cualquier otro día y este prestigioso neurólogo de larga trayectoria, que es director médico del Instituto de Neurología Buenos. Aires, que corre desde la época en que estudiaba medicina, que hoy entre pacientes opta por estar un rato cuerpo a tierra con la fuerza del abdomen y los brazos extendidos. Este neurólogo de 64 años, está concentrado en su próximo objetivo, correr 50 kilómetros. Esto significa que estará, una vez más, alrededor de 7 horas corriendo, en este caso, un ultratrail con terreno desparejo y muchas cuestas en Puerto Madryn, nada mal, por cierto. Para los 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a la semana, que la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda en los adultos, ingresar al mundo runner de Alejandro Anderson resulta fascinante. No solo por los números que asombran lleva corridas más de 300 carreras sino por la vida metódica y saludable que lleva, que va desde un super desayuno proteico que repite casi todos los días de su vida, hasta. Un entrenamiento de 60 kilómetros por semana, que incluye hacer ejercicio con el peso de su propia existencia en el consultorio, dirá Anderson que la tabla es buena para compensar la sarcopenia que viene con los años. Habla de la tendencia a perder masa muscular y por lo tanto la potencia, algo que este doctor no está dispuesto a que le suceda. Gracias por ver el video.